John Michael McDonagh dirige una de las mejores películas del cine espiritual de este año, Calvary. Estoy aquí para escucharte, sea lo que sea. Le voy a matar, padre. Es una forma impactante de empezar. La historia comienza de forma asombrosa. Un sacerdote está sentado en su confesionario y de repente se acerca un misterioso penitente que le dice, cuando tenía siete años recibí abusos sexuales por un sacerdote. Como este sacerdote ya murió, quiero matar a un buen sacerdote. Dentro de una semana voy a matar. Le voy a matar porque es inocente, pero ahora no. Le voy a dar tiempo para que ponga su vida en orden. Aquí comienza una historia donde descubriremos a este personaje, a este sacerdote que realmente resulta estremecedora. Rodeado de distintos personajes que muestran el desamparo de nuestra sociedad, va indicándonos la importancia de la figura y del acompañamiento de un sacerdote en la vida de un pueblo. Sacerdote especial porque es un viudo que está casado y tiene una hija, va a ofrecernos su sufrimiento acompañando a las personas, pero también nos va a ofrecer su disposición generosa. Una película de intriga, una película para llegar al corazón de las personas, una película que termina de forma sorprendente y que es una de las mejores imágenes del sacerdote en el cine contemporáneo. Una película que os puedo observar. Tu iglesia está ardiendo. ¿Quién habrá podido ser? Su tiempo ha pasado y no se da cuenta. Mi tiempo nunca pasará. Así que estás seguro de que Dios existe, ¿eh, padre? Dios, esto es mi confesión.